Espera, espera, si realmente quieres crecer con tu negocio, espera hasta el final de este video que te daré el mejor paso para crecer en las redes sociales. Hola, 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 ¿qué tal queridas amigas y amigos de Peluquería Rica? Yo soy Ariel Wichel y este es mi canal educativo Peluquería Rica. Este canal educativo realmente va a hacer que crezca tu negocio de peluquería, barbería o estética. Si quieres un entrenamiento, un coach, un asesoramiento conmigo a través de una videoconferencia o personalmente, déjamelo aquí mismo en los comentarios y aquí abajo hay también un WhatsApp que te llevará para que se te terminen todas tus dudas. Así que hacéle clic al link del WhatsApp o directamente marcar mi número y llamarme directamente sobre ese WhatsApp. Pero hoy vamos a trabajar sobre algo realmente fundamental que es lo que nos está pasando a todo el mundo, es que cómo tenemos que hacer para mejorar en nuestras redes sociales. Las redes sociales hoy en un día es una herramienta más. Si vos sos barbero necesitas un peine, una tijera y un celular en tu mano para poder trabajar. Tanto así tengas una estética, un pincel para pintar un labio y el celular. Hoy en día es una herramienta más de nuestro trabajo. Y esta forma de manejarnos a través de las redes sociales es lo que nos va a hacer crecer en nuestro negocio. Porque hoy en día, por suerte también, las redes sociales nos ayudan a que si vos a lo mejor no tenés un negocio extremadamente ubicado en tu pueblo o en tu ciudad, a través de una buena formulación y un buen trabajo de redes sociales, podés atraer mucha gente. Porque va mostrando cómo vos trabajás en tu negocio y esto va a hacer que realmente tu negocio crezca. Así que hoy en día, ese alquiler que a lo mejor no lo estás pagando, estando en un buen lugar, a través de las redes sociales podés conseguir la misma cantidad de gente. Así que vamos a pasar con los puntos principales para realmente hacer crecer nuestro negocio a través de las redes sociales. Punto número uno. Tenemos que empezar a poner contenidos de valor. Así vos pongas un trabajo tuyo, estaría muy bueno también de que coloques un contenido de valor también, que para fundamentar qué es lo que vos estás haciendo. A lo mejor un contenido que sea útil. Aquí en este link vas a encontrar otro video que realmente también va a ayudarte a posicionar tu negocio. Es a lo mejor un contenido que te ayude a la persona que no sabe de vos, que conozca tu marca, que conozca cómo trabajás, pero un contenido de valor que también ayude a que a lo mejor pueda, cómo pueda mejorar su imagen, cómo pueda mejorar su estética en general. Estas formulaciones distintas como para empezar a trabajar, no solamente mostrando trabajo que vos haces, sino dando consejo, enseñando, dando asesoría. Esto ayuda mucho y tiene mucho enganche en las redes sociales. Así como vos a lo mejor estás viendo en este momento en YouTube, mi canal de educativo Peluquería Rica, de esta manera puedes hacer lo mismo en Facebook, en Instagram, aquí armándote también un canal de YouTube. Pero así vos tengas todos en distintas redes sociales, siempre va a haber una que sentís más afinidad y que mejor resultado te da. Podés ir trabajando con todas, pero en esa en la que mejor resultado te da, dale potencia, dale continuidad a esa. A mí me está dando muy buen resultado YouTube, más que Instagram y Facebook. Te hablo sinceramente y con lo que me está pasando a mí. Por eso mi interacción a través de YouTube y con la gente que me contacta es principalmente sobre este canal de YouTube educativo. Así que puedes hacer en todas, enseña, da valor, da cosas buenas, pero enfócate en la que mejor resultado te dé. Número 2. A todos nos encantan las listas. Las listas dan una sensación de seguridad sobre lo que estás haciendo y pasos a seguir. Por eso son muy importantes hacer. Puedes hacer a lo mejor 7 consejos para mejorar tu salud capilar, 7 formas de mejorar tu piel, 5 formas de hacer crecer mejor las uñas o de hacer crecer el cabello. Estos tips que te van a ir ayudando para ir generando enganche en las redes sociales son muy buenos, aparte de ir poniendo trabajos tuyos que vos coloques. Y esto da una muy buena interacción. Siempre lo que vamos a ir trabajando sobre esto y principalmente quedaste hasta el final de este video porque te voy a dar el punto principal para que realmente tengan el enganche que necesitas para que te llamen a tu negocio. Así que principalmente esto. Las listas son las que mejor te van a ayudar para que tengas un muy buen enganche en tu post de Facebook, Instagram o de YouTube. 3. Testimonios de trabajos exitosos. Esta es lo mejor que podés llegar a hacer porque aquí vos no vas a hablar de vos mismo, sino otra persona va a hablar sobre el trabajo que vos le has hecho. Esto tiene muchísimo más valor y mucho más enganche como para poder ir trascendiendo en las redes sociales. Si a lo mejor vos decís yo soy bueno para o yo soy buena para hacer tal cosa, no es tan creíble como si otra persona habla bien de tu trabajo. Así que tomar testimonio de las personas que tienen una buena energía con el trabajo que vos le has hecho, que tienen buena energía en su forma de ser, te pueden ayudar, utilízalas, porque te pueden ayudar a atraer más gente, porque su buena onda, su buena energía es transmitida a través de las redes sociales, o sea, hablando bien de tu trabajo, va a ser un muy buen enganche para que más clientes y más gente que no te conozca, te conozca y vaya a verte a tu negocio. 4. El light steel de tu negocio, de tu servicio o del producto que vos vendas. Esto quiere decir el estilo de vida del servicio que a lo mejor vos estás brindando, a lo mejor vos estás haciendo hiciste, o sos buena haciendo balayas. Entonces, tomando como referencia a esas personas que dan testimonio, puede mostrarse a lo mejor en tu casa, en su casa, perdón, en su casa, de cómo están llevando el trabajo que vos le has hecho, o a lo mejor el producto que vos le has vendido, usándolo la persona, otra persona que no seas vos, usa el producto y habla de las bondades de ese producto. Esta es otra forma, o sacar fotos espontáneas, de que la persona lo está usando en su casa, o el backstage, o las cosas principales que tu producto, o tu servicio, o lo que vendas, sea necesario para las personas. Esta manera de light steel, sacar fotos espontáneas, sacar fotos que no sean tan producidas, que no sean todas fotografías de internet, sino sacadas en lo que más necesite la persona, esto te va a ayudar para tener una fundamentalidad de crecimiento en tu negocio. Cinco, el backstage de tu producto, de tu servicio, de lo que vendas. Este backstage es como a lo mejor vos preparás la tintura para hacerle el color a la persona, si a lo mejor vos tenés que hacer un color fantasía, mostrá cómo estás preparando el producto para colocárselo a la persona, que le vas a hacer el color fantasía, el tono, cómo preparás a lo mejor a una persona previamente para hacerle un maquillaje, o para hacer un marcado de barba, los pasos que vas a seguir. Cosas desestructuradas, y que no sean tan planificadas, sino que salgan más espontáneas. Esta cosa de backstage, o a lo mejor si vos le estás sacando la fotografía final, otra persona que te está sacando vos la fotografía a otra, de esta manera, haciendo un backstage de toda la producción, tanto sea del antes, el durante y el después de lo que vos hagas, esto ayuda mucho también a tener un enganche principal en la gente. Por eso siempre tenés que ir tratando de trabajar de esta manera. Los backstage, la parte de desestructuración, de mostrar el lifestyle de las cosas que vos vas vendiendo, o también a lo mejor que la persona, como dije anteriormente, te dé su testimonio. Todas estas cosas son fundamentales para realmente hacer crecer un negocio y que la persona como vos crezca en las redes sociales. Pero lo fundamental, y por eso ya lo he dicho al final, que es lo esencial que realmente tienes que hacer, es colocar un link directo hacia tu celular, un link directo hacia tu WhatsApp. Este link directo hacia tu WhatsApp, en cada post que vos pongas, tanto sea en Facebook, en Instagram, principalmente en Facebook o en YouTube, puedes hacer para que las personas hagan clic. Entonces vos lo que tenés que hacer es hacer una llamada a la acción. Llámame aquí mismo, como digo yo, mándame un WhatsApp, o mándame desde aquí, desde el link, para que te conectes directamente conmigo, porque si quieres realmente conectarte conmigo, aquí abajo también, al lado del WhatsApp, hay un link que te lleva directamente a mi teléfono particular, en mi teléfono privado. De esta manera no necesitas a lo mejor una página de internet, para poder realmente hacer conexión con los clientes, con los futuros clientes. Si no de esta manera, teniendo un link directo hacia tu WhatsApp, vas a poder tener una interacción completamente distinta. De esta manera, absolutamente nadie te enseña cómo hacerlo. Solamente lo vas a encontrar aquí en Peluquería Rica. Así que, si realmente te ha gustado este video, me encantaría de que te suscribas al canal, de que le hagas clic a la campanita, y si realmente quieres seguir creciendo en este negocio de peluquería, barbería o estética, aquí, en esta lista de reproducción, vas a encontrar los mejores videos que te harán crecer en tu negocio. Nos vemos en otro video de Peluquería Rica.